Yo, yo fui a buscar trabajo, pero el trabajo me salió en una licodería, entonces el jefe llegó y me probó a ver cuánto, cuánto trago yo, aguantaba. Mi amor, necesito que haga el forimepa, arreglame el pelo, necesito arreglame las uñas que las tengo todas feas. No, pero mami, yo no sé arreglar las uñas, tampoco sé arreglar el pelo, y tampoco tengo plata para que usted se arregle eso, así que no venga con esas vainas que yo no tengo plata. Ay, mi amor, soy un tacaño. Oye, que usted no va a cambiar de pagarle la quincena, pues. Pues tacaño, tacaño tu papá, y voy a ir saliendo porque voy a ir a tomar una cefe. ¿Unas cascas que te vas a tomar? Que voy para afuera a buscar trabajo, hombre, eres. Me taca, usted, mi hermano. pero tenemos a río pero bueno yo lo hago ahora no tengo plantas la mujer me estaba pidiendo plantas yo le dije nada porque no tengo plantas joder, demasiado tengo plantas hey ya acabo porque el hombre que trabaja bebe oiga de lo esto ya acabo de lo gozar la vida el hombre que trabaja bebe de lo gozar la vida y a usted que le paso yo yo fui a buscar trabajo pero el trabajo me salio de una licorería entonces el jefe llegó y me probó a ver cuánto trago yo aguantaba entonces yo tomé y tomé hasta que y como te gusta lo que hiciste no porque jefe me estaba probando y me quedó ya 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 ve 3, 14, 16, 18, 18, 18 hola mami vea está lista para que lo tomamos la fría ay ay el tacaño de mi marido que no tenía pame para la uña y para el pelo y que te crees mami le saqué 135 mil pesos y